¿Qué es el archivo biográfico familiar? Mi nombre es Pablo Gaura Miranda, soy el nieto restituido número 106. Respecto al trabajo y la entrevista sobre el archivo biográfico familiar, decir que la entrevista consistió en hacer un breve relato sobre lo que fue mi historia de restitución y lo que significó para mí recibir el archivo con tanta información, con fotografías no solamente de mis padres sino de mis tíos, primos, abuelos. Es un poco tratar como de reconstruir o presentar un árbol genealógico de la familia y por supuesto en el caso de los nietos, en el caso mío en particular, reconstruir un poco de toda esa historia que nos fue privada. En mi caso fueron 34 años de no saber mi verdadera identidad. Así que en ese sentido colaboró muchísimo el contenido de este archivo y el trabajo que le pusieron todas las personas que estuvieron involucradas en la construcción del mismo. La entrevista fue muy amena, muy profesional y creo que en este momento es importante destacar el trabajo de toda la gente que se involucró en las entrevistas y en el trabajo del archivo en general. Gracias. Gracias.